Hola amigos y amigas de Fortnite, bienvenidos a tu canal Williver67 Para hoy les traigo como encontrar el líder de grito aterrorizante El mapa nos muestra la ubicación, son dos misiones en total que podemos completar de una vez Comprar objetos al líder de grito aterrorizante y destruir elementos con un lanzacalabazas La función es muy fácil, reñendo la ubicación les recomiendo bajarse donde está la caravana que es como color metálico o gris Aquí casi siempre encuentran un cofre, armas y escudo, toca estar preparado porque aquí se baja mucha gente Recuerda darle en suscribirse, me gusta y la campanita, ayuda a su montona canal Como ven aquí ya se baja un personaje, nos toca irlo a afinar Lo refinamos, le damos piso Y seguimos para completar la misión, pero primero carguemos de escudo Y recuperemos un poco de vida Que nos ha alcanzado a joder Aquí tenemos el vehículo para transportarnos Y buscar al líder Y se mantiene deambulando por toda esta área Y nos vamos a buscar al líder La colonia está cerca de la casa Y ya está cerca de nuestra habitación Y ya está cerca de nuestra habitación Ahora estamos cerca de nuestra habitación Entramos el líder y completamos la primera etapa Le compramos lanza calabazas Le compramos lanza calabazas Y nos vamos a completar la segunda parte Y aquí nos vamos a completar la segunda parte aquí en esta casa solamente hay que dispararle a esta arma vamos a sacar las bases ha destruido elementos, son 13 en total aquí se ha mostrado la munición cargamos es más fácil que bañar un león